Voy a seguir tomando, voy a seguir borracho ¿Qué importa que amanezca? Ya estoy entrado en gastos Todos mis compañeros y colegas me invitaron Pero con pocos tragos toditos se doblaron Aquí sigo esperando, sentado en esta mesa A ver si uno de ellos ahorita se despierta Que sirvan guaro, que sirvan más cerveza Que ahorita mis amigos toditos se despiertan Que sirvan guaro, que tienen esta mesa Que ahorita mis amigos toditos se despiertan Que ahorita mis amigos toditos se despierta Gracias por ver el video